Si por casualidad duermes y sueñas que te acaricia la brisa Y sientes que el rocío mañanero besa tiernamente tu mejilla Y el aroma del café te hace cosquilla Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Si por casualidad tu duermes y sueñas que te enamoran las olas Y que hay un cielo azul en conjura con la luna para hacerte prisionero No lo digas porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa donde voy se fuga hacia la islita No importa donde voy a la tierra bendita Mi pensamiento vuela Si por casualidad duermo y tú notas que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo Y en el vento río aquel de mil recuerdos Revivió el ayer quizá llorando Porque soy un peruano Que le canta a la isla el encanto Puerto Rico Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa donde voy se fuga hacia la islita No importa donde voy a la tierra bendita Mi pensamiento vuela Si por casualidad duermes y notas que una lágrima te brota Seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo Y en el vento río aquel de mil recuerdos Revivió el ayer quizá llorando Soñando Borinca en la tierra del edén Que el gran copier llamó la verdad de los mares Y en el vento río aquel de mil recuerdos